Hoy el día empezó y aunque el sol no apareció, el seguiré amando. Y si hoy se me olvidó de las flores y el color, del perfume es su olor. Saca lápiz de color, pinta sobra que manchó. La esperanza y el perdón, pinta el frío de marrón, pone rojo al corazón, pone blanco al rencor. Cuando el cielo esté nublado, saca aquel borrador, borra toda la tierra, pinta el mundo de color, que la vida se aprende, que el dibujo desachó. De las flores su aroma, venga el mundo y su olor. De los niños sin ausencia, de la anciana su valor. Ponle alas a la vida, pone a mano al rencor, Amén. 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 Amén.